Fue deportado el miércoles pasado, cinco días después, ICE ordenó que regresara. Este es el preciso momento en que oficiales de aduanas le piden que ingrese al país. José Arturo Carranza habló ante nuestras cámaras momentos antes de cruzar. Estuve renovando permisos, pero inmigración aferrada a reabrir mi casa y el juez nunca se los permitía. A pesar que un juez había cancelado la deportación oficial de inmigración, lo arrestaron a punta de pistola el lunes pasado, cuando iba a su trabajo en Phoenix, Arizona. El juez me dio una oportunidad para tener documentación legal en el país y nunca me imaginé que a ellos no les importaba la orden ni un juez o hicieron lo que quisieron. ICE manda esencialmente cargos otra vez para reinstalar otra vez el caso después de que un juez lo desechó. No sé por qué, cuál era la agenda de ellos. José estaba casado con Bárbara Viera, una soldada estadounidense, quien murió en combate en Afganistán en el 2010. Desde entonces obtuvo un permiso especial. Los militares pueden dar a sus familiares, es lo que se llama el Prowning Place y sus siglas son PIP. Y con ese documento no tienes que salir de los Estados Unidos, te dan el permiso para radicar en los Estados Unidos. Estaba convencido de que el permiso que le dieron por su esposa era suficiente para quedarse, pero un error de ICE le cambió la vida. Sí, yo estaba legal, yo tenía un militar por hora activo cuando ellos me detuvieron. Pienso que ni su muerte valió la pena por defender el país, cuando supuestamente el nuevo presidente Trump apoya mucho a los soldados. Ingresó a los Estados Unidos a las 3 de la tarde. Una hora después, se encontraba en Tucson, donde permanecerá bajo custodia federal. El Departamento de Inmigración no ha querido hacer comentario alguno de por qué lo deportaron, como tampoco por qué lo regresaron a los Estados Unidos. En Nogales, Arizona, Óscar Gómez, Univisión.